British Airways restablece sus rutas con Irán cuatro años después, después de que France ya lo hiciera en abril pasado. Como consecuencia, el año pasado del acuerdo de las potencias occidentales con el régimen iraní por el tema nuclear, aerolíneas como la británica vuelven a operar con normalidad con un país estratégico a nivel comercial. El primer avión sale este jueves del aeropuerto londinense de Heathrow en dirección a Teherán. Posteriormente habrá seis vuelos semanales entre las dos capitales y a finales de año serán diarios. British Airways había interrumpido su servicio a través de la filial British Midlands International en octubre de 2012. Por su parte, la francesa Air France reanudó sus vuelos con Teherán en la primavera pasada después de siete años de ausencia.